muy buenas compañeros y compañeras de magic bienvenidos a green lotus mtg un día más hoy traemos al canal de nuevo un compañero en este caso y orion nómada del cielo una 45 que cuesta 5 y que vuela la restricción que tiene es muy curiosa ya que vamos a tener que hacer un mazo inicial que contenga al menos 20 cartas más que el tamaño mínimo de ese mazo en este caso al jugar estándar el tamaño mínimo es 60 cartas por tanto tendremos que llevar mínimo 80 que son las que llevamos es una cosa curiosa ya que yo creo que es la primera vez que juego 80 cartas en un mazo de estándar luego la habilidad que tiene diorio es que cuando entre al campo de batalla va a exiliar cualquier cantidad de otros permanentes que no sean tierra de los que somos propietarios y controlemos y nos va a regresar al comienzo del próximo paso final qué quiere decir esto pues que si por ejemplo tenemos en la mesa un agente de la tradición y un augurio del mar cuando entre diorio vamos a poder exiliar este augurio y este agente de la tradición y en nuestro próximo paso final volverán a la mesa y por tanto se activarán de nuevo sus habilidades de entrar al campo de batalla es decir con esta gente de la tradición por ejemplo podríamos robar de nuevo otro permanente básicamente lo que hace tasa pero en vez de con un solo permanente en este caso con varios por contra tasa lo puede hacer cada turno y llorion es solamente al entrar en mesa pero qué ocurre que si llegamos a combate tasa mayor vamos a estar haciendo lo que hace tasa todos los turnos con un permanente pero con todo no sé si si me explico o si se entiende ya si tenemos a llorion ya tasa juntos con tasa vamos a exiliar a llorion y luego cuando llorion vuelva a entrar vamos a poder exiliar de nuevo todos los permanentes que queramos por tanto este combo tasa llorion puede ser muy muy potente como siempre no quiero hacer spoiler pero bueno os adelanto ya que hemos conseguido hacerlo vale entonces bueno eso es lo que hace básicamente llorion luego el resto de la baraja pues ya veis son 80 cartas así que las voy a analizar un poco más rápido de lo habitual porque si no vamos a tardar mucho por nada coste 1 como veis no llevamos nada así que pasamos al coste 2 donde llevamos cuatro copias de augurio del mar una buena carta para pues para volver a exiliar con con tasa o con llorion ya que cuando entra al campo de batalla nos permite adivinar 2 y luego robar una carta luego tres counters que son esparcir la esencia contrarresta a cualquier hechizo de criatura objetivo este es un counter nuevo que ha salido con icoria de hecho es la única carta que llamamos de icoria en este mazo este mazo ya existía lo único que bueno llorion lado de ser plus digamos yo creo y bueno y es curioso también jugar un mazo de 80 cartas pero este mazo yo sí considero que es competitivo y de hecho lo vamos a jugar en el ranking bueno esparcir la esencia contrarresta a cualquier hechizo objetivo de criatura una copia de ráfaga de éter va a poner en la parte superior de la biblioteca o en el fondo donde elija el oponente un permanente que sea rojo o verde por eso llevamos una copia dos copias de veto de dovin un instantáneo que no puede ser contrarrestado y que va a contrarrestar el hechizo objetivo que no sea de criatura y por último en el coste 24 copias de espiral de crecimiento que nos va a ayudar a robar una carta a rampearnos etcétera luego un ladrón sólo atrevido aquí suelto cuatro copias de euro ya sabe más rampeo tres vidas robar carta y luego como dicho pues oye es un 66 que cada vez que ataca otras tres vidas robar carta y tierra que podemos bajar una carta muy muy buena luego tres disputas místicas counter que si lo ponen de para tres no surte efecto y que por contra si contrarrestamos un hechizo azul nos va a costar solamente uno luego dos copias de narset nos va a permitir buscar en la biblioteca seleccionar un poco a ver qué podemos robar ya que nos permite mirar las cuatro primeras cartas y elegir una de ellas que no sea ni tierra ni criatura luego otros dos counter sabotaje siniestro y cuatro copias por supuesto de deferred este que llevar siempre cuatro porque es una carta buenísima luego dos tasas como ya hemos comentado una 65 que cuesta 4 indestructible mientras nuestra devoción al azul sea menor que 5 no va a ser criatura pero bueno aún así nos interesa tenerla ya que la habilidad que tiene es muy bruta al comienzo de nuestro paso final exilia hasta otra criatura objetivo que controlamos y la regresamos al campo de batalla luego la regresamos al campo de batalla bajo nuestro control por eso digo que si esto lo hacemos con jorion cada vez que jorion ya con tasa exilamos a jorion y luego con jorion exiliamos ya todos los permanentes que queramos y ahí el combo potente potente que se puede producir en este mazo y luego cuatro copias de rasgar el cielo ya lo comenté en el vídeo de ayer de la temo reclamación el metajuego está últimamente plagado de ya no solamente de mono red sino de estas barajas mono black orzo de sacrificar que son todos visitos pequeños que suelen llevar a lurrus de compañero por tanto con un rasgar al cielo puedes barrer la mesa y empezar a retomar o remontar más bien la partida bueno luego una copia de todos y mira amigo de los logos esta carta es nueva aquí en el canal no había traído hasta ahora es una 33 que cuesta 5 pero que cuando entra al campo de batalla va a crear a boja que es esa ficha que tenéis ahí que es una ficha de lobo verde de lobo verde y blanca 33 la ficha que ahí veis a continuación luego siempre que un lobo entre al campo de batalla bajo nuestro control vamos a ganar tres vidas y esa criatura va a luchar contra otra criatura que no controlamos aquí más lobos nos llevamos pero si conseguimos hacer el combo si vamos a poner fichar de lobo y si podríamos activar esta segunda habilidad de luchar contra otra criatura luego tres copias de la muerte ya sabéis que esta carta me parece buenísima te quita una amenaza importante desde la mesa luego en el segundo turno al oponente le va a costar dos más lanzar hechizos que no sean de criatura y por último te va a devolver a un place walker o una criatura que tengas en el cementerio o con un contador más uno más uno o con un contador más de lealtad por tanto una carta buenísima y por último pues un agente de la tradición para que bueno si no podemos ver si no podemos jugar pues ya sabéis que siempre va a ser divertido y si ya lo compamos con con tasa incluso con el llorio no para hacerlo aunque sea un par de veces pues todavía más más potente luego llevamos 39 tierras que se dice pronto repartidas equitativamente como digo siempre creo que son 39 y 39 tierras así que nada y en el banquillo pues nada simplemente al llorion que es el que es el compañero así que nada vamos a probarla a ver si es competitiva realmente como como digo y vamos a ver qué tal salen las partidas si nos lo vamos a quedar vamos a empezar adivinando vaya combo este para jugar a este este augurio es mal ahora no creo que tenga todavía nada que debamos contrarrestarles a ese marinero espectral nada que no haya que contrarrestar le me refiero que no sea criatura vale esto tiene que entrar lo que pasa es que esto es un problema porque esto hace que la gente de la tradición ya no valga de nada y el uro tampoco o sea tenemos hay un problema gordo aunque bueno también podemos hacer gracias precisamente a esto plantar un 66 en turno 3 pues lo vamos a hacer o sea esta emisaria del silencio lo que hace es que las habilidades de entrar en la mesa no se activen así que ahora mismo pago aquí mis dos vidas y te planto un 66 en el turno 3 ahí se ha quedado y suelar de entrar en la mesa luego cuando luego cuando ataque ahora lo vamos a ver pero lo que pasa es que claro la tasa ahora ya no va a tener tanto sentido jugarla vale la tasa ya no tiene sentido jugarla ni el llorion o sea con esta carta con la emisaria del silencio nos está crujiendo esa es la verdad pero bueno vale al atacar sí genial ganamos las vidas o sea esta partida yo creo que si no tiene como quitarse esto pinta a priori bien y aquí ya digo podríamos bajar la tasa pero es que mientras no tengamos como quitarnos a la emisaria del silencio no tiene mucho sentido ¿no? a ver son 1, 2, 3 la devoción tiene que ser 5 bueno ahora vamos a ir bajando por optimizar el turno ya que además no tenemos a priori counters ni nada pero bueno el combo como veis no se va a producir pero bueno por lo menos se puede quedar bloqueando aunque no haya nada que bloquear ya que son todo voladoras ¿no? pero bueno ahora si bajamos el agente de la tradición no en el siguiente turno no tendría que ser en el próximo en todo caso por lo menos la tasa ya va a tener 5 de devoción vale ahora sí que vamos a jugar este Elspeth vence a la muerte para quitarnos a a esta Sephara y posiblemente el oponente aquí ya está conceda ostras no tenemos doble blanco espera un segundo que no tenemos doble blanco aquí ahora sí y nada vamos a por esa Sephara y aquí nada pegar otra vez de 3 a robar carta bajar tierra y al final el mismo si esto continúa así se ha acabado su su propia tumba ¿no? con esta emisaria del silencio que nos ha permitido bajar este bicho en el turno 3 pero bueno vamos a ver como acaba esto vale otra emisaria nos olvidamos ya de activar habilidades desde luego y ataca con todo vale bueno pues a ver no son todo bichos pequeños pero bueno yo no sé si quedarme uno en la mano por si la verdad es que podríamos haber jugado el veto de dovin ahora no he caído vean nos lo vamos a quedar por si acaso bajase otra Sephara vamos a bajar esta isla y bueno visto que vamos a girar esta la vamos a dejar en 4 y nada ya os digo es una pena ¿no? que él haya jugado esta emisaria porque todo esto fijaos la que hubiésemos liado aquí con con el Jorion encima ahora con la tasa con imposible ¿no? pero claro pero bueno también nos está permitiendo gracias a eso estar ganando ¿no? ahora vale 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 aquí ¿cuánto mana tenemos? pues tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 de mana por tanto o bajamos a gente de la tradición o bajamos a Jorion voy a bajar a Jorion yo creo que así ya podemos jugar la tasa como criatura y nada vamos a atacar con tasa y con el Uro y ya está vale le dejamos en 2 y pues nada vamos a el Uro mismamente si nos da lo mismo pero el combo que tendríamos ahora con el Jorion también sería increíble he jugado ya antes muy mal el counter porque tendríamos que haber jugado el Beto de Dobin y ahora el otro pero bueno esta ráfaga de Eter aquí nos vale de bien poco vamos a ver aquí que podemos hacer va a haber que quitarle esta esfinge vale ya ha concedido pero bueno al final ha sido una partida en la que ha sido todo lo contrario ya que ya que no hemos podido activar todas las habilidades de entrar en mesa pero bueno también eso nos ha permitido bajar en turno 3 un bicho que pega de 6 y un bicho que sus habilidades si se han activado al atacar por tanto al final yo creo que él se ha acabado un poco su propia tumba Nengoro 0-0-3 bueno vamos a ver hombre esta es una buena mano desde luego esta es una mano muy buena salimos nosotros encima o sea turno 2 Augurio del Mar o espiral de crecimiento y turno 3 Teferi no podemos pedir más podremos ganar o perder pero salida mejor que esta no vamos a tener vale iba con Uro y yo no sé si nosotros hacer espiral de crecimiento Augurio del Mar vamos a hacer Augurio del Mar yo creo vale tenemos nuestro Uro y nuestra Elspeth que nos pueden venir muy bien y nada vamos a ir con con Teferi para que él no pueda jugar instantáneos aunque no sé si ahora mismo tiene muchos pero bueno tenemos aquí una tierra próximo turno posiblemente haremos Uro lleva una pequeña crisis para intentar cargarse a Teferi supongo vale dado que no vamos a poder jugar nada mucho más grande nada más caro me refiero a ver podríamos no esto no vale nada vamos a hacer esto en el próximo turno posiblemente haremos rasgar el cielo y ahora vamos a ir con Uro que nos va a permitir rampearnos y vale vamos a bajar esta y otra tierra no sé yo no otra tierra vale y ahora ya hay que empezar a tirar cosas a la basura me refiero a jugar con Juro enviar cosas al cementerio para poder jugar el Uro cuanto antes vale ahí va el Consuguro y otro el Víbor Arbóreo se ha quedado un poco atascado de tierras me da la sensación vamos a ver bueno vamos a hacer esto yo creo lo primero no había grandes amenazas esa es la verdad pero bueno aquí vamos a pagar dos vidas porque uy el Uro que se me olvida nos podríamos subir a la mano la verdad el el augurio este del mar nos lo vamos a subir a la mano si vale tenemos aquí dos vale pues este el problema es que no lo podemos contrarrestar y eso es un problema pero bueno tenemos Elspeth vence a la muerte en el siguiente turno así que nos vamos a rampear que es lo que nos interesa ahora yo creo vamos a adivinar una otro Uro bueno venga sí otro Uro venga tenemos ya tres cuatro cinco seis siete tenemos ocho de mana por tanto podemos hacer Elspeth más Uro vale pues venga vamos a vale vamos a por este caballero de las espinas vamos a hacer de nuevo Uro vamos a robar carta a ganar tres vidas y nada ya activamos nuestro referi y bueno a ver aquí ya hay que empezar a tenemos ya esto de momento vale esto lo ha jugado como criatura ¿no? tenemos ya que empezar ya a contrarrestarle cosas a poner la partida un poco a nuestra favor digamos vale un catalejo hechizado vale pues aquí nos va a fastidiar con este catalejo hechizado pero bueno vale he elegido a Teferi vale nos vamos a quedar esa Narset y voy a bajarlo ya en mi turno a ver si robamos algo así que bueno si la Narset que la acabábamos de adivinar a ver cuánto mana tenemos tenemos tres vale si yo no creo que haya que jugar más de un counter bueno lo tenemos bloqueado con el catalejo pero bueno es que es la única que podíamos coger entonces y ahora lo que juegues es una criatura y lo vamos a contrarrestar y ya está aunque él sabe que tenemos esto aquí en la mano vale yo no sé si esto es una trampa para que piquemos el anzuelo al final un bicho que pega de uno pues espérate lo está jugando como no lo está jugando como criatura nada que entre un bicho que pega de uno tampoco creo que nos vaya a cambiar nada apagado dos vidas vale vale pues este euro por ejemplo este si digo porque no lo puedo contrarrestar este si lo vamos a contrarrestar y me resulta curioso porque él sabía que teníamos esto en la mano ¿no? yo creo que nos ha puesto esto como cebo a ver si picábamos vale este que entre yo creo que así se me ve mejor ¿no? tampoco cambia gran cosa pero bueno vale pues nada vamos a elegir el euro y pues nada esta es la experiencia de la muerte a mí me parece buenísima a ver vamos a ver aquí ya ¿qué podemos hacer? aquí ya podemos bajar ya un euro a la mesa bueno vamos a ver primero que pescamos bueno vamos a esparcir la esencia ya a ver aquí tenemos tendríamos que exiliar pues todo menos el euro que juguemos pues nada vamos a ir con ello para adelante yo creo bueno pues nada los 5 exiliados y tenemos 6 de maná podríamos jugar ya a llorion pero bueno no voy a hacer ansias me voy a quedar no vamos a hacer ansias vamos a esperar un poco a jugar el llorion porque lo mismo ahora hay algo que tengamos que contrarrestar vale vale pues esa narset tiene que morir no 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 Gracias por ver el video. Es que puede pagar los 3. Vamos a ver qué se busca. Pero no he jugado el counter porque... A ver qué tiene aquí. ¡Wow! Pues esta distorsión del pensamiento nos va a hacer un buen destrozo. Yo creo que voy a jugar ya esta disputa mística. Ahora que no puede pagar esos 3. Pero en el siguiente turno esta distorsión del pensamiento nos va a crujir. Así que nada, vamos a intentar vaciarnos la mano. Vale, es que este hechizo no puede ser contrarrestado. Vamos, que nos va... Pues mira, ya que nos va a hacer tanto daño, vamos a gastar todo. Nos va a quitar el counter. A ver, la verdad es que tenemos ahora mismo la mano bastante vacía. Tampoco vamos a tener mayores problemas en ese sentido. Pero bueno. Vamos a adivinar una. Bueno, vamos a adivinar más que ya veréis ahora a Jorion. No, otra tierra ya no. Y ahora ya sí vamos a ir con Jorion. Nómada del cielo. Vamos a exilar a este, a este, a este, a este, a todos. Teferi está ahí inútil, que no pueda hacer nada. Pero bueno. Si robamos ahora una luz de destierro, por ejemplo. Bueno, esperad un segundo, que voy a centrarme, que ya sabéis que si no... Vale, pues esto fuera. Vale, esta sí la quiero robar. Venga, es así. Vamos a poner en la mesa, por ejemplo... Pues yo que sé. Esta misma. Para seguir adivinando. Otra tierra. Uy, ya son muchas tierras. Necesitamos una luz de destierro. Necesitamos una luz de destierro. Ostras, el problema es que claro, es que ahora Uro... Vale, bueno. Lo vamos a volver a jugar en el siguiente turno. Vale, él ha gastado su turno de esta manera. Así que vamos a gastar todo lo que tengamos. Voy a gastar también el veto de Dobin, que así ya podemos jugar a Uro en el siguiente turno. Vale, no me lo va a dejar. Vale, sí, si me deja, no... No vamos a poder contrarrestarlo, pero bueno, no pasa nada. Ah, ostras, nos he exiliado del cementerio, no he caído en eso. Nos he exiliado del cementerio. No he caído en eso, nos he exiliado del cementerio y yo empeñado en bajar cartas a... En poner cartas en el cementerio. ¡Ay! Bueno, a ver, vamos a ver. Lo primero... Lo primero vamos a atacar. Pues no hemos hecho buen negocio aquí con Uro, yo creo, ¿eh? Y con el Jorion, pero bueno. Vale, vamos a bajar la tasa. Y ahora yo creo que vamos a tener aquí un buen combo. Con tasa y con Jorion. Ya veis el combo que tenemos aquí ahora con Ateferi, ya ni me molesto. Pero vaya combo, ¿eh? Vaya combo entre tasa y Jorion. Vale, esto lo vamos a contrarrestar, obviamente. Y ahora nada, ahora tienen que volver tasa y... Los augurios del mar. Vale, pues de seguro sí que va a entrar. A nuestro todavía le queda un rato. Pero bueno. Vale, ahí vuelven ya todas nuestras cartas. Vale, pues a ver este counter... Venga, vale. Este es el supervencio a la muerte. A ver qué tiene él en mesa. Sí, tiene a Uro. Sí, sí, sí. Y T-Ferri, ¿no? T-Ferri está... Está invalidado el pobre. Y aquí vamos a seguir... A ver... A ver, la verdad es que esto nos está dando un montón de cartas. No, nos vamos a quedar así, yo creo. Vale, otro T-Ferri. Bueno, antes de nada vamos a quitarnos de aquí a Uro. Vale. A ver... Uno, dos, tres, cuatro. Vale, vamos a girar esta para que no puedan ir a bloquear. No sé si va a bloquear o no, pero bueno. La vamos a dejar en 10. Y ahora, pues, haremos el combo de nuevo. Bueno, la tasa la vamos a dejar en realidad. Lo que nos interesa que entre, sobre todo, son los augurios del mar. Que luego, al volver a entrar, volvemos a robar carta, adivinar, etc. Vale, nada. Eso no se lo vamos a contrarrestar. Y en el siguiente turno, haciendo tal cual lo que hemos hecho ahora, podríamos ganar. A Uro le queda todavía... Vale, él está ya bastante escaso de cartas. Y bueno, quitando la jugada que he hecho con el Uro, que es cuanto menos dudosa. Vale, nada. Yo creo que aquí ya va a conceder. Le vamos a echar este counter. No tiene los tres para pagar. Y aquí ya posiblemente, pues, yo creo que va a conceder. Ah, no, sí, sí tenía para pagarlos, sí. Sí tenía para pagarlos. A ver, tenía por aquí. Ah, vale, pues, tiene el campo del otro, vale. Vale, Narset, sí. Vale, y aquí son todo tierras, eh. Aquí son todo tierras, amigo. Pero bueno. Y bueno, podríamos adivinar otras dos, pero prefiero seguir robando cartas, yo creo. Bueno, vamos a ver. Vamos a bajar esto por un lado. Bueno, vamos a atacar primero. Vamos a pagar cuatro para girar este Uro. Vamos a atacar con estas dos. A ver el cómo bloquea. Si es que supongo que bloqueará. Vale. Y a ver, tenemos uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Tenemos diez de maná. Por tanto, este augurio del mar lo voy a bajar. A ver qué robamos. Oh, más tierras. A ver si tenemos suerte ahora. Oh, nada. Tierra sí o sí, ¿no? Vamos a ver. Pues nada, vamos a ver qué pescamos con Narset. A ver si pescamos algún counter. Aunque sea. Porque si no, vamos a estar en serios problemas. Bueno, no es el mejor. Pero es el que tenemos. Vale. Pues nada, vamos a hacer el combo de nuevo. Y nada, vamos a seleccionar a estas tres. Bueno, incluso a Narset, ¿no? Para que vuelva a entrar con cinco contadores de lealtad. Aunque le va a permitir robar otra posible carta al oponente. Pero bueno. Según estoy jugando me doy cuenta de que haber metido a Uro en el combo ha sido un error. Pero bueno. Es la primera vez que jugaba Jorion y... Y pensaba que iba a volver a entrar como criatura. Pero claro. Obviamente no. Bueno, pues nada. Ahí se va a morir Teferi. Y vamos a ver si somos capaces de rematar la partida ahora en el siguiente turno. Aunque no veo ya el oponente muy dispuesto a conceder. Por lo tanto debe ser que algo... Algo debe tener por ahí. Vamos a ver si se gira entero. Vale. No me va a molestar ni en jugar el counter. Tiene para pagar tres de sobra. Por eso digo siempre que esta disputa mística... Pues a mí no... No me gusta mucho para... Los primeros turnos puede estar bien. Pero... Cuando la partida está avanzada como es este caso... Totalmente estéril. Vale. A ver. A ver ahora... Con la Elspez podemos recuperar a Uro. Nada. Ha concedido. Se ve que ya no tenía nada. Pero bueno. Hemos podido ver bien el combo con Yorion. Incluso hemos podido ver lo que no hay que hacer. Que es hacer el combo de Yorion y Uro. Bueno. Pues ya hemos probado a otro compañero. En este caso a Yorion. Uno menos de los diez que hay. Acordaos de no hacer el combo con Uro como he hecho yo. Bueno. A ver. Si tenéis más cartas en el cementerio... Si puede ser una opción. El caso es que yo lo he hecho pensando. Bueno no. Yo lo he hecho pensando en que no iba a morir. Esa es la verdad. Pero bueno. Luego si he pensado que teníamos cartas suficientes en el cementerio para poder volver a jugarlo. Pero bueno. Nos han jugado ese conjuro que nos han exiliado todo el cementerio. Y Uro se ha quedado sin volver a ver la mesa. Pero bueno. Quitando ese pequeño desliz. El resto ya habéis visto que el mazo es muy bueno. Este mazo ya era bueno antes de Yorion. Por tanto ahora Yorion lo único que hace es aportarle un extra. Aunque es cierto que tenemos que construir un mazo con 80 cartas. Pero bueno. Y hemos conseguido sobre todo ver el combo con Tasa y Yorion. Que era lo más potente que podíamos ver en este mazo yo creo. Y hemos sido capaces de verlo. Así que en ese aspecto quedo bastante contento. Porque Yorion llevamos uno que es el compañero. Y Tasa llevamos dos. Por tanto no dos en un mazo de 80 cartas. O sea que no era tan fácil haberlo jugado. Así que quedo contento. Y nada. Y este mazo. Bueno. Ya habéis visto que hemos ganado las dos partidas. No he jugado más partidas. He jugado simplemente estas dos. La primera ha sido curiosa por aquello de la emisaria del silencio. Y bueno. Creo que he sido capaz de. O he tenido más suerte que con el mazo de ayer. Que con el de la Temu Reclamation. Pero bueno. Esto al final ya os digo que siempre. Es simplemente mi opinión. Esto va por gustos. Cada uno maneja mejor unas barajas. Pero bueno. Ya habéis visto que a mí por lo menos hoy. Se me ha dado mejor con esta. Así que nada. Os dejo el listado del mazo. Como siempre en la descripción del vídeo. Si os ha gustado. Os invito a suscribiros. Y nos vemos en el próximo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!